... Pues si esto se confirma que es desobediencia, estamos en una situación de un grave riesgo contra nuestro Estado de Derecho, que una institución democrática que nos representa a todos los ciudadanos y que debe de cumplir las leyes, pues se declara en desobediencia. Y también en el Parlamento, ya lo hemos dicho a través de nuestras iniciativas parlamentarias, a Aragonés y al señor González Cambray, que tienen que acatar la sentencia del 25% como mínimo de castellano en las escuelas y que si no, exigiremos al Gobierno de la Nación que aplique el 155 y no cejaremos en este empeño. I avui venim a dir una cosa molt important, i els begatans ens han d'escoltar. Venim a parlar de la llibertat, de la llibertat, senyores i senyors, únicament d'això, en aquest cas la llibertat lingüística. Y solo es el Partido Popular quien tiene la fuerza, esa fuerza que dan 3.000 alcaldes en toda España, más de 20.000 concejales, de hacer frente al separatismo y al populismo que tenemos en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha condenado los hechos de la semana pasada aquí en Vic. En esta ciudad llena de gente tolerante, pero con algunos intolerantes que precisamente están en el Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.